Frente a la Catedral, frente a la Plaza 25 de Mayo, allí ustedes observan que en algunos minutos va a salir la Virgen de la Ciudad de Rosario, la mostramos allí, Palomo que va a alargar la caravana en algunos minutos, que va a recorrer diversos puntos de la ciudad, y sí con algunos vecinos ya, más que aquellos que fueron al acto principal aquí en el Monumento Nacional a la Bandera, se acercaron y otros están en vehículos. Bueno, Padre, en minutos arranca esta caravana, de otra manera, ayer lo adelantamos, lo que va a ser. Así es, Pedro. Ayer decíamos que, bueno, a pesar de este momento que estamos atravesando todos, un momento muy difícil, este Día de la Virgen del Rosario quiere traer alegría y esperanza a todos los rosarinos. Y es por eso que hemos querido expresar esta alegría y nuestra fe a través de este gesto que es la caravana, la imagen del rosario que sale de nuestra iglesia catedral y una caravana de autos que la van a seguir como un símbolo. La Virgen va a recorrer la circunvalación y va a recorrer también la costanera, queriendo decir que ella quiere abrazar a todos sus hijos, que quiere abrazar a toda la ciudad y traerle en este momento tan difícil la bendición y la gracia de su hijo Jesús. Bueno, van a escuchar seguramente cuando pase, de aquí a las próximas dos, tres horas, van a estar recorriendo diversos puntos de la ciudad y destacamos lo que va a pasar a la tarde con la transmisión de la misa vía el Facebook que tiene la propia catedral. Pero vamos a detenernos en algo. Con esa imagen de la Virgen Fonti Rocío, que tiene algo tan especial, tan particular, es la historia pura, propia de la ciudad de Rosario. ¿Por qué decimos esto? Porque esa imagen que ahora está allí arriba es una imagen de 1773. ¿Es así, padre? Una pequeña corrección. La imagen que está ahora allí en la camioneta es una réplica de la imagen histórica y venerada que en este momento está junto al altar y que habitualmente está en el camarín. Perfecto. Es la que tenemos en el altar, entonces. Exactamente, la que tenemos en el altar en este momento. Y lo que decías recién es cierto, es el símbolo más emblemático, histórico y antiguo que tiene la ciudad de Rosario. Después de una primera imagen que habían hecho los indios calchaquíes de la Virgen del Rosario y que fue devuelta, en aquel entonces el pueblo del Pago de los Arroyos, junto con su cura párroco, hizo hacer en Cádiz, en España, una imagen de la Virgen del Rosario que es la que tenemos acá actualmente, del año 1773, que se compró con una colecta que hicieron los primeros pobladores en aquel entonces. Lo especial, lo particular de esto, por ejemplo, miren como detalles, que podemos decir, Fonte y Rocío, es que el propio Belgrano estuvo aquí. Bueno, claro, Belgrano visitó varias veces la ciudad de Rosario, como sabemos él es el creador de la bandera, y se alojaba aquí enfrente de lo que es la actual iglesia catedral, y participaba de la misa y venía a rezar frente a la imagen de Nuestra Señora del Rosario, que es la misma imagen que nosotros tenemos ahora. Los datos que tenemos, es lo que dice la historia, al menos cuatro veces estuvo Belgrano rezándole a esa Virgen, que seguramente más allá de la réplica que tenemos que ahí se está yendo, es la imagen que estamos observando también, que tomamos ayer. Cuatro veces estuvo Belgrano, al menos con la Virgen. Eso es lo que presumimos, sí. Y bueno, como decía recién, esta imagen es tan emblemática, porque todos los rosarinos han pasado alguna vez frente a esta imagen, y es de alguna manera lo que representa la identidad cultural, histórico y religiosa de nuestra ciudad. Tal es así que cuando los pobladores tuvieron que buscar un nombre para nuestra ciudad, tomaron el nombre de la Virgen, le pusieron Ciudad del Rosario de Santa Fe. Por eso es que decimos que hoy el Día de la Virgen del Rosario es el Día de la Ciudad de Rosario. Allí se va la caravana, va a estar en diversos puntos de la ciudad de Rosario, va a ir por la avenida Circunvalación y también todo lo que es la costanera. Pero atención, también lo que es la vestimenta en sí, Padre de la Virgen, está muy relacionada con Rosario. Bueno, sí, claro, por ejemplo, la corona que tiene en este momento es una segunda corona, pero los rosarinos en el año 1941 la coronaron a la Virgen como patrona y como fundadora. Luego, bueno, la corona es en un momento, en la década del 70 se robó, volvieron a ser otra corona que es la que tiene actualmente. Pero es decir, la ciudad como un gesto de reconocimiento a su patrona, le regaló esta corona, hecha con elementos que la misma gente donaba. Exactamente. Así que sí, es el símbolo de todo lo que es nuestra ciudad. Exactamente. Muchas gracias. Por favor, que Dios los bendiga mucho.